Es el estreno de Ságelbón del compositor José Alberto Pina a cargo de la Asociación Musical Santa Cecilia este pasado fin de semana en el municipio de Noblejas, Toledo. Como nos contó José Alberto Pina en este plató hace un par de programas, Ságelbón es una composición basada en la idea del tiempo y del progreso de este pueblo situado en pleno corazón geográfico de España. A través de los compases de esta obra se trata de plasmar como si de una epopeya musical se tratase el nacimiento, crecimiento y desarrollo a lo largo del tiempo de este lugar singular llamado Noblejas. Bienvenidos, ¿qué tal? La verdad es que estamos muy contentos del éxito cosechado por José Alberto Pina en Noblejas, sobre todo después de ver el entusiasmo y las ganas que despertó en este plató hace como una semana. Antes habéis visto como un adelanto, pues vamos a disfrutar ahora de un pedacito de Ságelbón. Ságelbón es un pedacito de Ságelbón es un pedacito de Ságelbón. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.